Un empleada de una gasolinera en Tucson, Arizona, fue grabada en el momento en el que discriminó a unos clientes mexicanos por su color de piel, y les negó el acceso al baño solo, porque hablaban español. Los hechos ocurrieron el viernes pasado en la gasolinera Selle y fueron grabados por Lupita López, quien asegura que la empleada mandó a callarlos al oír que no hablaban en inglés. Entramos a la tienda riéndonos y platicando, pero sanamente, cuando nos cayó y nos tronó los dedos para que nos saliéramos, lo que nos molestó mucho porque estábamos consumiendo y teníamos el derecho a usar los baños a abrir comillas. La empleada de la gasolinera llamó gente negra a los clientes y mantuvo la puerta del baño abierta para que no lo usaran, además, habló a la policía para denunciarlos como si fueran vándalos. Lupita López lleva viviendo desde hace 24 años en Estados Unidos y nunca había vivido un acto de discriminación por ser hispana. Abusan de su autoridad porque se sienten apoyados por el presidente, Donald Trump. ¿Cómo se ven tantas injusticias hacia los hispanos se sienten más apoyados en eso? Seguramente a otras personas también las han discriminado, pero nadie nos puede callar, tenemos voz y voto en este país a abrir comillas. Los mexicanos que fueron discriminados decidieron irse luego de que la empleada llamó a la policía. Cerrar comillas mejor decidimos irnos para no tener problemas, pero en la tienda deben de haber grabado todo, para que se compruebe que nunca agredimos a nadie, solo fuimos a consumir y usar los baños. ¡Gracias!